Y con varios meses de anticipación se viene organizando la gran parada militar que este año será descentralizada y nuestra región se llevará a cabo en San Agustín de Cajas. Los primeros detalles sobre la organización de la parada militar que se realizará en nuestro valle fueron revelados por las autoridades militares y los alcaldes que trabajan en el gran evento por fiestas patrias. De este modo se aseguró que el tramo de la carretera central que servirá de pista de desfile se ubicará cerca al Instituto Tecnológico del distrito de San Agustín de Cajas. Aunque se dio poco detalle sobre la movilización de los vehículos terrestres y aéreos de las Fuerzas Armadas, el mayor del ejército de Almiro Velázquez Hurtado señaló que el designio del presidente de la República Ollantumala fue organizar la parada militar tal y como se realiza en la avenida Brasil de Lima. Le podría decir que el desfile y la presentación de las instituciones armadas y la Policía Nacional va a ser tal y conforme es en Lima. De este modo casi 6.000 efectivos del ejército y la policía llegarán desde la capital para participar del desfile ellos sin contar la posible presencia de delegaciones extranjeras. Este ya es toda una declaración oficial del presidente de la República y la palabra del presidente de la República, pues del máximo dignatario del país, creo que no requiere documentos. El evento que por primera vez será descentralizado hacia el interior del país traerá consigo una gran dinámica productiva a Huancayo y las provincias cercanas. Para ello, el presidente de la Cámara de Comercio, Marco Cajas, prevé una reunión con los principales agentes comerciales de la ciudad y sus alrededores. Esta fue la tercera visita de las delegaciones militares y la primera reunión multisectorial que se hace por el magno evento. El trabajo será coordinado hasta el mismo 29 de julio, cuando se realice. Gloria eterna a los defensores que volaron a la eternidad en las alas de la roja y blanca, cual flamencos del sueño inmortal sobre la sangre de los que cayeron al final de la lucha tenaz.